No te iba a hacer risas, no te iba a hacer diversión, no te iba a hacer mostrarles a ustedes cómo se revive y cómo se vive la fiesta de disfraz de 2017, creo que vamos a plantear un desafío también. Bueno, yo te iba a desafiar a vos, Milagros, a que entrevistes un famoso, ¿tá? A ver, famoso. Cualquiera puede ser, porque para mí famoso sos vos. No, que yo qué, yo qué. Tiene que ser un tipo que hemos conocido, destacado a nivel nacional, que tiene un programa, digamos, importante, búscalo, ¿tá? Escarbar las carpas, no sé, manejate, pero me tenés que sacar un famoso ese, mi desafío. Bueno, estoy mirando para atrás porque hace un rato vi a uno, pero no sé si lo voy a volver a encontrar, pero me contaron que hay muchos famosos a nivel nacional dando vueltas por acá. Yo te voy a desafiar a que encuentres un Batman. Hay mucho. Ah, esa está, dale. No, pará, porque, no, no, no. Hay mucho Batman dando vueltas. Tiene que ser uno especial, uno copado. Un Batman con un traje de Batman tipo premium, así, grosso. Grosso. Capo, Batman, de verdad. Copado. Dale, listo. Dale, vamos. Vos te vas para allá y yo me voy para acá. Dale, vaya, vaya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Están listos? ¿Más o menos? ¡No, dale! 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 ¡A ver! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Eh! Pará, pará, pará! ¿Qué es lo que le genera venir a tocar acá ante tanta gente? Es una cosa única realmente como es esta fiesta. Y si bien el espectáculo es la propia gente estar en ese escenario y ver el movimiento de la masa es extraordinario. Impresionante. No pasa en otro escenario. Es hermoso. La verdad que es hermoso. Bueno, a ver. ¡Eh! 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 ¿Cómo lo viven ustedes esta fiesta de disfraces? Porque nosotros... ¿Qué nos pasó recorriendo y es muy temprano que los jóvenes arrancan a la tarde? Hacen la previa de la previa de la previa de la previa. ¿Cómo lo viven ustedes? Nosotros tenemos una quinta acá muy cerca y hacemos la previa ahí. Todos juntos. Bien. ¿Qué hay en la previa? Por ejemplo, ¿qué había en la previa hoy? Asado. Asado y vino. ¿Asado y vino no puede faltar? Empanada. Para comer un poquito también. A ver. Por acá. Bueno, mucha producción también. Gracias. ¿No sos de Paraná? Vivo en Concordia. De Concordia. ¿Es la primera vez que venís? La primera vez. ¿Qué te habían contado de la fiesta de disfraces? ¿Qué decidiste venir? ¿Cómo? ¿Qué te habían contado de esta fiesta de disfraces que decidiste venir? Estaba muy buena y ellos vienen siempre. ¿Y cómo lo estás viviendo? Bárbaro. Genial. ¿Vas a volver el año que viene? Por supuesto. Sí, sí. Ahí están todas las vaquitas juntas. ¿De dónde son? ¿De dónde son? De María Luisa somos amigas. Acá estamos presentes. Hace cinco años estamos presentes. En 2017. En 2017. En 2017. En 2017. A ver, me encanta, me encanta esto. Que haya disfraces. Hombres, hombres y mujeres, todos de lo mismo. ¿Cómo? Hombres y mujeres, todos de lo mismo. Sí, somos re amigos, por eso. Por eso lo dirigimos juntos el disfraz. Por eso. ¿Qué es lo mejor que tiene una fiesta de disfraces? La buena banda de la gente. Es muy ocupada. Muy ocupada. El tema de elegir el disfraz. ¿Es fácil o cuesta? No, costó un poquito. ¿Costó? Un poquito. Te pusimos de acuerdo del grupo al pasado. Pará. ¿Costó? Porque son muchos. Sí, costó. Hasta que nos pusimos de acuerdo y dijimos vaca, Lito. Todos de vaca. Seis vacas. Las otras dos se fueron a comprar. Por eso. Nos perdieron. Me impresiona las ganas de hablar que tiene esta mujer. Me impresiona. Todas las ganas de hablar. Somos tres vacas. Pará. Seis vacas. Yo te pido, porque yo te veo con muchas ganas de hablar. Que vos me describas en muy, muy, muy poquitas palabras. ¿Qué es la fiesta de disfraces? Pocas palabras. La mejor fiesta del año. La mejor fiesta del año. Muy bien. Fueron pocas, fueron pocas. A ver, por acá. Bueno, les preguntaba yo el tema de las fiestas de disfraces. Al ser un evento así, donde viene todo el mundo disfrazado. Exacto. ¿Importe el disfraz o nos ponemos lo que sea y salimos? Nos ponemos lo que sea y salimos. Para mí. Lo importante es venir en grupo y pasarla bien. Esta vez sí. Me puse las pilas y me hizo un disfraz como la gente. Pero el resto de las veces marchaba con lo que tenía en mi casa nomás. ¡Eso es lo que es el momento de develar la identidad de los lobisones genitales argentinos! ¡El amigo Bartón Gran, señores, con ustedes! ¡Cocky Sattler! ¡Sebastián Reyes! ¡Sebastián Reyes! ¡Mucho gusto! Saludos a todos. ¡Vengan! Espectacular. Muchísimas gracias. El mayor de los éxitos. Y estamos atentos a todo lo que hacen. A todo. Bueno, lo vamos a tratar de hacer bien. Vamos a andar bien. Estamos muy ensayados. ¿Está todo aceitado, Coqui? A comernos el escenario. Sí. Literal, literal. ¡Qué lindo! ¡Qué grande! Genitales Argentinos de Lobisones en esta noticia especial. ¡Qué pedough! ¡Qué Impresionante, impresionante Vamos, venimos, vamos, venimos Bueno, hablando de vamos, ¿por qué no nos vamos a la pausa? Vamos a una pausa, una nueva pausa Es necesaria Es necesaria, para tomar un poco de aire, renovar las energías Pero se quedan ahí, porque a la vuelta les vamos a seguir mostrando Cómo se vive la fiesta de disfraces Tremendo, en esta edición 2017 Pasa de todo, quedate, ya venimos